El shortstop es considerado una de las posiciones más difíciles del béisbol, y por lo mismo, para defenderlo con algo de rendimiento y constancia, se requiere una combinación de agilidad física y astucia. Es hecho indiscutible que Venezuela ha enviado a los mejores shortstop defensivos a la MLB. Desde la llegada de Chico Carrasquel en 1950 hasta la fecha, ninguna otra nación extranjera ha conseguido más premios guantes de oro en esa posición. Carrasquel, que era un héroe nacional en Venezuela, inspiró a otro virtuoso del guante, el inmortal Luis Aparicio, quien a su vez sirvió de inspiración a otros que llegaron a posteriori. Y así, llegando hasta Omar Vizquel, quien para muchos cronistas y estudiosos del juego, ha sido el mejor shortstop defensivo de toda la historia de la MLB. El campo corto que nos ocupa hoy llegó a las mayores en 1970, y fue uno de los que inspiraron a los entonces jóvenes Osvaldo Guillén y Omar Vizquel. De hecho, Vizquel usó el número 13 en su honor. Hablamos de un pelotero que tuvo una intachable carrera de 19 años con la gran maquinaria roja, el rey David. David Concepción nació el 17 de junio de 1948 en Okumare de la Costa, Estado Aragua, Venezuela. Los rojos de Cincinnati lo firmaron en 1967, y tres años más tarde, con tan solo 22 años de edad ya estaba en las mayores. David Concepción pasó casi toda la temporada en 1970 como titular en el campo corto, gracias a la impresión que había causado al entonces novato dirigente Sparky Anderson. El equipo ganó 102 partidos y derrotaron a los piratas en la serie por el banderín de la liga. En esa serie, sin embargo, Concepción solo jugó dos juegos, y no tomó turnos al bate. Pero su equipo se enfrentó a los orioles en la serie mundial, y aunque perdieron, el novato venezolano demostró ser un bateador de clutch, pues en los tres partidos que jugó, tuvo nueve turnos al bate, conectando tres imparables, incluyendo un triple y tres remolcadas, para un promedio de 3'33". Por su actuación en esa serie y en toda la temporada de 1970, el equipo se había trazado altas expectativas de él, pero en 1971, David Concepción se lesionó al pulgar y perdió gran parte de los entrenamientos de primavera y el principio de la temporada. Woody Woodward se había adueñado de la posición, así que cuando el rey David llegó al equipo el 20 de abril, tuvo que jugar en el jardín central. Su bate, además, había caído en picada. Terminó las temporadas de 1971 y 1972, con un promedio de 205 y 209 respectivamente. A pesar de ello, su equipo fue a la serie mundial en 1972, y David Concepción tuvo otra buena participación, aunque los rojos volvieron a caer, esta vez contra los atléticos de Oakland. El dirigente Sparky Anderson siempre buscaba la forma de integrarlo a la alineación, pues veía mucho potencial en el joven venezolano. Y no se equivocó. En la temporada de 1973, David Concepción llevó su juego a otro nivel. Solidificada la combinación con el segunda base Joe Morgan, su bate despertó de su largo letargo. Y David Concepción se convirtió en un elemento imprescindible de la gran maquinaria roja. BASE HIT LEFT FIELD. Los cardinals playing red hot baseball. 1st Concepción ES BAS. ese año fue seleccionado a su primer juego de estrellas en tan solo 89 partidos llevaba 18 dobles 3 triples 8 cuadrangulares 46 remolcadas y 22 bases robadas con el promedio de bateo de 280 se encaminaba sin lugar a duda a una gran campaña pero el 22 de julio en un partido contra los exos de montreal david concepción se fracturó el tobillo mientras se deslizaba en la tercera concepción no volvió a jugar por el resto de la temporada aunque los rojos terminaron ganando la división perdieron el campeonato de la liga ante los piratas de fisco y rose dijo en una entrevista que la lesión de david concepción le había costado esa serie después de rehabilitarse la liga invernal de su natal venezuela el rey david volvió a apropiarse del trono y no sólo tuvo una de sus mejores campañas ofensivas en 1974 sino que obtuvo su primer guante de oro algunos criticaron el premio ya que concepción cometió 30 errores pero si tomamos en cuenta las otras estadísticas las 536 asistencia las 99 doble matanzas y el hecho de que david concepción hasta cierto punto fue uno de los pioneros en usar astutamente la grama sintética haciendo tiros que llegaban perfectamente a primera base tras rebotar en el terreno o sea que obviamente si se merecía el guante de oro en cuanto a sus números ofensivos la estadística final fue impresionante conectó 25 dobletes 14 honrones 82 remolcadas 41 bases robada y batió para dos 81 eso hizo que el rey david recibiera votos para el premio jugador más valioso de la liga nacional pero a pesar de haber ganado 98 juegos la gran maquinaria roja quedó fuera de la post temporada pues los doyos de los ángeles terminaron con 102 victorias por ello terminando la campaña ya establecido como uno de los mejores campos cortos de ambas ligas el rey david sólo tenía un objetivo trazado para la siguiente temporada de 1975 ganar la serie mundial ya había estado del lado de la derrota en dos ocasiones y esa experiencia le había dejado la sensación de tener algo pendiente david concepción tuvo otra campaña impresionante en el 75 y para callar las críticas tuvo una excelente campaña a la defensiva y obtuvo el guante de oro por segundo año consecutivo la gran maquinaria roja también voló alto muy alto consiguiendo 108 victorias esta vez estaban incontenibles barrieron a los piratas de pismo en la serie por el título de la liga y david concepción se la lució batió para 455 con cinco imparables un honrón y dos bases robadas en esta ocasión la gran maquinaria roja venció en siete juegos a los media roja de boston en una de las más emocionantes series mundiales en la historia del juego david concepción contribuyó a la victoria del partido número 3 con un cuadrangular tras conseguir el anhelado sueño de ser campeón mundial ahora llegaba a la difícil tarea de defender el título en 1976 el rey david tuvo otra campaña sobresaliente tanto a la ofensiva como a la defensiva fue al juego de estrellas y obtuvo su tercer guante de oro en años consecutivos cincinnati ganó 102 partidos y barrieron a los phillies para pasar nuevamente a la serie mundial esta vez su contrincante era el poderoso equipo del bronce los yankees pero cincinnati los apabulló ganando la corona por segundo año en hilo con una convincente barrida todo iba viento en popa lo rojo de cincinnati proyectaba la imagen de un equipo invencible la gran máquina de arroja era un tema insoslayable a nivel nacional en 1978 david concepción tuvo otra magnífica temporada aunque su equipo no pasó a los playoff el 1979 representó la mejor temporada ofensiva para el rey david conectó 16 cuadrangulares e impulsó 84 carreras con 19 estafas y su quinto guante de oro pasaron a los playoff y aunque concepción batió para 4 29 los piratas le devolvieron la barrida que ellos le habían propinado en 1975 ese sin que él lo supiera sería el último año que participaría en la post temporada la gran maquinaria roja empezó a desmantelarse david concepción no obstante siguió con el equipo hasta el final de la temporada de 1988 desde que david concepción se fracturó el dedo anular que lo mantuvo fuera de acción gran parte de julio y todo el mes de agosto el joven barry larkin se apoderó del campo corto y david concepción jugó la mayoría de los juegos en el infil sobre todo la primera base e incluso lanzó una entrada y un tercio el 3 de junio contra los doyers de los ángeles sin permitir carrera y ponchando a franklin stop los años de gloria de la gran maquinaria roja quedaron en el pasado david concepción era uno de los últimos vestigios de ese gran equipo que acaparó la atención nacional además de los dos campeonatos que ganó uno de los momentos más célebre del rey david ocurrió en el juego de estrellas cuando se la sacó del estadio a denis x lee y obteniendo el jugador más valioso y es que el rey david era un asiduo participante de esos partidos de hecho fue seleccionado a nueve juego de estrellas también ganó cinco guantes de oro dos bates de plata y dos anillos reitero de serie mundial en sus 19 temporadas david concepción batió para dos 67 con 993 anotadas 2326 hits 389 dobles 950 remolcadas y se estafó 321 bases aunque haya que recurrir a los números para ilustrar la grandiosa carrera de david concepción nos consta que en el tintero queda algo más valioso algo intangible su presencia esos detalles que no miden la estadística y que sólo pudo disfrutar quien lo vio jugar david concepción fue el campo corto más completo de su época por lo mismo no se entiende que no haya sido exaltado a cooperstown los rojos de cincinnati sí lo exaltaron al pabellón de la fama del equipo en el año 2000 y en el 2007 retiraron el número 13 que el rey david usó orgullosamente en su camiseta el legendario campo corto de los doyers de brooklyn y we reese dijo lo siguiente sobre david concepción y cito la riboa es bien rápido rick burlinson es un líder bill russell tiene precisión en el brazo pero ninguno de ellos hace todo tan bien como lo hace david concepción y dudo que ningún señor stop en la historia lo haya hecho tan bien como david concepción david concepción se retiró después de la temporada de 1988 pero dejó un legado que supieron aprovechar muchos jóvenes que también dejaron sus huellas en los libros de historia de la mlp y el tiempo que aprende de marcia de marzo de la lama por la hora de la Ayuntamiento de marzo de marzo de la raza a longa la hora de la gente te dice que me va a dar la noche a symptoms de marzo de marzo de la tarde la base hit se le hacía un Stephanie errors I Parker now in the season with RBI number 13 by about 13 hits the Cubs the Cubs ¡Suscríbete al canal!